Buenas noches Bolivia. Esta noche vamos a tener en Santa Cruz, en el estudio del Poder del Voto, a José Gary Áñez, candidato a alcalde por Comunidad Ciudadana. Bueno, estamos con José Gary Áñez. ¿Cómo te sentís, José Gary, en esa silla? Cómodo. ¿Por qué buscas la silla municipal? Porque la gente lo pidió. Pasaste por la universidad, aunque no es un requisito para ser bueno pasar por la universidad. Yo estudié Teología en la Argentina y yo estudié Comunicación en la Evangélica. No terminé la carrera, sin embargo. ¿Que un alcalde debe tener título? Yo creo que un alcalde debe ser un líder. Un líder. Y lo que debe tener es honestidad y transparencia. ¿Aportan los candidatos a concejales a la campaña? Aportan para la campaña. ¿Vos estás aportando también? Claro. ¿Vos a Ciudadana te apoya en lo financiero? No. ¿Qué pensás sobre Carlos Mesa? Yo creo que en realidad yo no hablé de Carlos Mesa. Yo dije que el no hacer campaña y pedir que se baje en lo otro era mucha comodidad. Lo sigo pensando. ¿Cuánto pesa en la campaña Comunidad Ciudadana? ¿O sos absolutamente autónomo? Soy absolutamente autónomo. Nosotros queremos que el 30% por prioridad vaya a salud. Salud. A educación. Nosotros tenemos que ver ahora el contexto de la educación y tenemos que hacer un presupuesto relacionado a lo que significa la nueva infraestructura. Así que ¿a quién pondrías como arquero de tu equipo? De la siguiente persona. Juego sin arquero. ¿Quién propondrías como socio de tu fraternidad? Aquí vamos a presentarte. Pedro García, Johnny Fernández, Mario Cronenbol. No votaría. No votaría. No voy a dar votación para que entren a la fraternidad y yo no votaría. ¿Qué hace Fair Play en estas elecciones de los siguientes que vamos a mirar? ¿A Angélica Sosa, Rolly Guilera o Johnny Fernández? Juego limpia. Yo creo que Rolly, pero no sé su equipo. ¿A quién le daría serenato? Adriana Salatierra, Angélica Sosa y Anine Año. Yo creo que para las damas se les canta siempre, ¿no? Gracias. Gracias por estar. Muy amable. Nos vamos amigos. Hasta mañana. Impresionante.